¡Hola, hola! Yo soy Kari, estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en el canal. El día de hoy quiero corregir uno de mis dibujos antiguos, que yo había comprado esta computadorita que ven por ahí, que es realmente una tablet, justamente para empezar a dibujar en digital, pero luego ya no funciona muy bien su táctil, realmente ya no funciona, y se quedó como una computadorita, pero he realizado unos que otros dibujitos en ese. Así que ya les muestro aquí el primer dibujito que quiero corregir el día de hoy. Si es que les gusta este tipo de videos, voy a hacer más videos corrigiendo mis propios dibujos. Así que, bueno, este es el dibujo, como pueden ver. Tengo que decir algo, Kari del pasado, voy a hablar sobre tu dibujo, pero para bien, para bien. Bueno, ok. Este es un personaje que creo que era del 2018, 2019, más o menos aproximadamente. Y el personaje, yo me inspiré mucho en la naturaleza. Yo quería que sea una chica con poder más o menos de hada, que sea como la reina de la naturaleza. Esa era mi idea más o menos en ese entonces. Ahora lo que quiero hacer es ir viendo algunos detalles que puede ser que cambie o mejore. Luego, cuando ya esté como que dibujando. Vamos a hablar un poquitito del dibujo de Kari del pasado. No le vamos a decir nada, no le vamos a criticar. Era lo que sabía hacer en ese entonces. Pero ahora vamos a opinar y ver un poquito los errorcillos que yo creo que tiene este dibujo. Así que voy a ir marcando y ustedes van a ver ahí lo que marco. Primeramente, el color. El color creo que no, como que no combinan muy bien porque hay demasiado. Está el celeste, el verde, naranja, amarillo, lila, rosado. Muchos colores que no combinan muy bien. O no sabía cómo combinar en ese entonces. Además, el color crema que es de la piel. Luego, lo que creo que también está un poco raro es esto de la orejita. Pobre oreja que está extremadamente arriba. Más arriba de la ceja. También creo que aquí, ahí es más o menos el medio de la carita. Y la boca está muy para el lado izquierdo del personaje. También aquí falta como un poquito de espacio de piel. Porque no tiene que estar tan pegado, creo yo, el ojo ahí ahora, según mi entender. Y la nariz creo que está bien. Está en su posición, pero no tiene tantos detalles la nariz. Los ojos, por favor, los ojos. Vean, solo tiene pequeñas pestañitas. ¿Qué le pasó a esta chica? Se quemó todas las pestañas. No sé qué le pasó. Además, creo que el cabello también es muy plano. Normalmente yo antes hacía más volumen. O sea, pero aquí está súper plano. Y se ve como cabellitos sueltos. Y muy marcado algunas que otras zonitas. También la mano, la mano. La mano. Es muy difícil hacer la mano. Creo que tiene como una piedra ahí brillante. Que yo creería que sea como brillante. Y por eso le está como que reflejando esa piedra a ella en su carita. Con un tono medio celeste. Las hojas también. ¡Ah! Ahora que veo y entiendo un poquito mejor. Las hojas son como alas de la chica. No me acordaba, pero ahora es como que sí estoy entendiendo y recordando algunas que otras cositas. Creo que aquí también podría mejorar la parte del cuello. Aquí, en esa partecita. Pero algunas que otras cositas vamos a ir mejorando. La ceja también siento que debe de mejorar un poquitito. Pero bueno, en sí es esto lo que vamos a corregir el día de hoy. Y vamos ya a empezar. Lo primero que hago es abrir obviamente mi dibujito viejito en Ibispan X. Y aquí ya lo acomodo al tamaño que me gustaría para poder empezar a dibujar. Y lo voy a hacer casi todo encima de este dibujito. Porque esa es la idea de corregir más o menos. Y no voy a cambiar tanto los colores. Sí, voy a como que combinar con algunos otros para que se vea un poquito mejor. Aquí ya empiezo a darle como un poquito más de forma y movimiento al cabello. Solo con un lapicito simple. Sin tantos detalles ni hacer liner. Porque raramente yo no hacía el liner. Y ahora sí lo hago. Pero bueno, estuve dudando mucho si es que lo hacía o no. Creo que voy a hacerlo como en ese entonces. Solo mejorando un poquito. Aquí utilicé el color celeste que era del cabello. Y luego le fui como quedando un poquito más de sombras con un tono más oscuro. Muy semejante al que ya estaba utilizando en ese entonces. Pero un poquito más clarito. No tan oscuro. Pero después más adelante que sí voy agregando más detalles para darle más sombras y profundidad. Y aquí ya empiezo a hacer la sombrita en algunos mechones. Para que se vea ese movimiento que yo quería que se sienta, ¿no? Solo que en aquel entonces como que hacía con un pincelito muy, muy chiquitito. Muy fino. Pero bueno, ahora sí ya hice más hanchito. Y creo que era más o menos el argor que tenía ese personaje, el cabello. No sé, creo que era hasta como que el hombrito un poquito para abajo. Aquí ya estoy modificando un poquito la cara. La cara sí me complicó bastante, la verdad. Porque no me convencía nada. Quería borrar todo y hacer de nuevo. Pero intenté como que mejorar y agregar no más algunos que otros detallecitos. El mentón sí me complicó mucho porque no entendía muy bien. Si es que sé que estaba de perfil. Pero no sé, me confundía bastante. La oreja lo tuve que bajar para que se vea bien. Porque yo sentía que estaba demasiado arriba. Así que más o menos coloqué donde creí que podía estar bien. La verdad que hacer este tipo de correcciones encima del dibujo y... No sé, medio mover algunas que otras zonas que creo que está mal. Es complicado. Yo pensé que me iba a hacer un poquito más sencillo. Pero me costó, me costó mucho la verdad. Y estuve ahí intentando mejorar mucho. Lo que me llevó bastante tiempo fue la piel. La piel me costó. Me costó porque tenía variedad de colores. Estaba ese brillo celeste. Un celeste extraño. Después estaba muy marcado las sombras. De ahí la parte del pecho, del cuellito, de la cara. Esa sombra tan potente. Entonces, por eso me complicó. Además, que no sabía cómo hacer para que pueda modificar solo esa parte. Y no el cabello en sí. Porque el cabello estaba debajo de la piel. Así que solo después ya lo borraba cuando sí es que ponía encima del cabello. También lo que sí tardé un poquito fue la mano. Bueno, la mano me complicó porque no entendía muy bien si era la mano izquierda o la mano derecha. No sé. Ese sí no me acuerdo muy bien qué tipo de mano quería yo dibujar en ese momento. Pero bueno, aquí le estoy agregando como más mechoncitos. Y después sí ya decidí como que borrar completamente varias partes de la piel y de esa sombra extraña. También borré la ceja porque la ceja sentía que estaba en una mala posición. Y también no es que me gustaba mucho haciendo la nueva cejita con el mismo color del cabello que tiene este personaje. Que es un celeste medio potente. Pero después más adelante con lo que voy a hacer va a ir como que tomando todo un poquito más de semejanza entre los colorcitos. La nariz tuve que rediseñar de nuevo. Hice primero como que un bocetito en lila para poder como que guiarme de eso. Y luego sí empecé a hacerle la sombrita de la nariz con un tono más oscurito de la piel. Aquí está la parte que les mencioné que borré completamente el labio para empezar a hacer desde cerito. Así como yo ya les mostré en un video anterior cómo lo hago, les dejo por aquí arriba por si no lo hayan visto. Ahí les muestro completito el proceso de cómo yo dibujo los labios. Así en el celular y en la aplicación Ibispine X. Así que quise hacerlo de esa manera facilito, rápido y más o menos la forma que tenía el original para no salirme tanto. Utilicé el mismo color que sería el rosadito y hice el degradado que me gusta mucho. En el centro oscurito y saliendo hacia los bordes más clarito. Luego empecé a mejorar los ojos. En mi dibujo antiguo tenía un negro y era el único negro en los ojos. Entonces decidí utilizar este tono que es la sombra del cabello para que tenga un poco de relación con lo demás. Y que no sea algo extraño y llamativo solo el negro ahí. Tuve que poner también esta parte del ojo en tono gris frío. No era un blanco puro porque el blanco puro después lo utilizo para hacer brillos. Y utilicé el mismo color de rosadito o medio granate para hacer el colorcito del ojo. Ahí ya le estaba dando la forma, le estaba dando muchos detallecitos. La verdad que no me quise complicar tanto en hacer los ojos. Así que copié este ojito que ya terminé y lo dupliqué. Lo giré y después modifiqué su perspectiva nada más. Lo siento. Pero para eso es también lo digital se puede hacer. Entonces hay que aprovecharlo. Aquí ya le agrego algunos últimos detallecitos a este dibujito. Y obviamente un poco más de sombra y brillitos. Que eso le da como que vida al ojo. Aquí estoy haciendo como que la coronita. Empecé a hacer florecitas chiquititas con un poquito de hoja. Porque obviamente en el dibujo en el que estamos corrigiendo, ¿qué era esa corona? ¿Era con una corona súper extraña? ¿Una corona de espinas? Entonces quise hacerle flores. Porque supuestamente tiene que tener algo de la naturaleza. Les cuento un poquito sobre la tablet que ya no me funciona. Esa tablet yo la había comprado en el 2018. Y justamente yo lo compré para poder empezar a hacer dibujos digitales. Para practicar ese estilo también en la ilustración. Y ¿saben qué? Venía la aplicación de Krita. No sé si es que conocen. Es una aplicación de dibujo. También muy parecido a E-Bispy. Que yo no sabía que era paga. Y había sido en mi computadora. Ya estaba como que incluido. Como si ya viene justamente por la marca. Pero estaba incluido. Escrita. Y yo me acuerdo que después cuando ya no me funcionaba bien. Como que lo desinstalé. Y después vi que me salía para comprar de nuevo. Y yo ¿qué? No puede ser. ¿Por qué no lo borré? Y entonces volví a ver si estaba en algún lugar en mi tablet. Y por suerte estaba solo deshabilitado. No lo eliminé por suerte. Y ahí lo habilité ¿no? Y nunca más lo borré. O al menos lo deshabilité. Porque había sido se paga. Entonces eso me gustó de mi computadorita. Y yo lo compré porque tenía un lapicito. Solo que el lapicito se descargaba súper rápido. De verdad. A cada tanto tenía que poner de nuevo por la pantallita. Para que se cargue. Pero si se cargaba rápido. En 5 segundos ya estaba cargado completamente. Pero toda la hora poner y sacar. Poner y sacar. No me gustaba. Eso es lo que tardaba también mucho. Al hacer el dibujo. En este caso que hice. En ese momento tampoco. No es que me gustaba mucho. Como quedó mi dibujo. Sentía que no sabía usar muy bien. Obviamente estaba como que empezando. Y practicando. Además que Krita no me acostumbraba todavía mucho con esa aplicación. Porque yo en la computadora usaba mucho Paint All Side. Pero cuando era una notebook con mouse y esas cositas. Entonces por eso como que me acostumbré mucho con Paint All Side. Y después con Krita no sabía muy bien qué pincel utilizar. Para que se vea bien. Y todas esas cositas. Bueno hablando otra vez del dibujo. Ay Dios mío. Ya se adelantó muchísimo. Aquí ya estoy haciendo el fondo. El fondo sí decidí como que cambiar bastante. Porque era un poco. No sé. Muy de utilizar un pincel ya predeterminado. Y colocarlo ahí. Nada más para que tenga algo en el fondo. Y sí. Soy sincera. Yo no suelo hacer fondos. Me cuesta todavía hacer fondos. Disculpe Cari. Del pasado no he mejorado nada en esto. Lo siento. Aquí hice como arbolitos. Disminuí un poco la opacidad. Para que se vea como que está lejito. Después dupliqué. Y hice como que haya un poquito más cerca del personaje. Para que se sienta que está como en el bosque. En la selvita. O no sé dónde está esta personajilla. Pero bueno. Que es de la naturaleza. Que se entienda un poquito eso. Y también hice que aparezca como algunos rayos del sol por ahí. Un poquitito. No tanto más o menos. Le agregué las alitas en forma de hoja. Estaba pensando en hacerle como alitas en forma de mariposa. Pero dije. Voy a cambiar demasiado al personaje. Voy a hacer hojas. Y hice una hoja así súper sencillo. O sea. No me estresé tanto. De verdad. No le hice algo tan. No sé. Detallado. Ni nada. Solo una hojita ahí. Sencillito. Y por último. Ya agrego esta piedra extraña. Esta piedra no le quise como que modificar tanto. Para que sea muy similar al original. Así que lo hice de esta manera. Solo hice un poquito más grande. Y que abarque más la manito del personaje. Y por último. Le voy a hacer ese resplandor. Que sale un poquito de la piedra. Por la cara del personaje. Solo un poquito. No quiero que sea tan potente tampoco. Así que por eso hice una capa primero. De un color completo por todo el lienzo. Y luego empecé con un pincelito no tan duro. Hacer los trazos de estos brillitos. En alguna zona. En una capa de añadir. Este es el dibujo del 2018. Y así quedó el dibujo de ahora. La verdad que yo estoy muy contenta con el resultado. Sé que puede mejorar mucho más aún. Pero bueno. Por ahora es esto lo que sé hacer. En el celular. En Nibispine X. Siempre aclaro eso. Porque me preguntan a veces en Instagram. Por sobre todo. Así que. Espero que le haya gustado mucho este videito. Ya saben que si les gustó. Le pueden dar mucho mucho amor. Dejando su manita arriba. Que eso me ayuda bastante a mí. También pueden hacer clic en el botoncito de suscribirse. Que aparece ahí abajo. Para no perderse de ningún videito que yo suba. Y no se olviden que pueden dar mucho mucho amor. También en todas mis redes sociales. Que les dejo por aquí. Y en la cajita de descripción. Y nos vemos muy pronto en un próximo videito. Así que te espero aquí. Chau chau. 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 Chau.